¡Zawando! Ganamos papi si ganamos Miren esos picks de medusa Doom, Ancients Nah pa' la mierda Puta cuando quiero jugar invoker ¿Por qué no hay invoker pehuebón? Ah, alche Nooo, necesitamos daño en la crono Huebón Ya, el poderoso Tiny nomás es Es el putagisaco Kunkka Que pendejo ya, ya fue Kunkka me encontré en mi, locos Me encontré en esa basuradera Está picante este Dota Invoker quería sacar para jugar de EXO Y jugar solo con la No, no, no Su foto del gotito durmiendo lo tiene pehuebón Jejejeje La cagada de esta gente weón Su foto del gotito jateando ahí la han puesto man Ven, ven ahí Como le han puesto su foto del gotito jateando Jejeje El gotito está jateando ahí, mano It's in the bag It's in the bag Mira, ¿sabes qué puedo hacer? Puedo mostrarme top Y otro goón es matar Un rato me muestro Un rato Y ahí vamos, what? First blood Ya, este fearblood me va a salvar al menos un poco, eh Este fearblood me va a... ¿Quién chucha se lo ha hecho bodyblock? Mieres a darwello pequeño pa piñe eres darwello weón Easy Kunkka Toma mierda Au 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 Los Los ¡Dudududum! ¡Pow! ¡No! ¿Aguien? ¿Aguien? Ya, 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 ya. Me das tu mango, me das tu mango, si puedes... Dame tu mango, dame tu mango. Tres, tres Tres, tres Go, 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 go Oh, y no hay ítens ¿El bosque? Van que mato, Carlson Este DOOM de mierda es recontra faltoso No Here we go Love it Con car Hablen, hablen, Bob ¿Qué asistensión de mierda? No, voy No seas pendejo de culo, que voy Oh, mira, mira No seas pendejo de culo, que voy No seas pendejo de culo, que voy No seas pendejo de culo, que voy No seas pendejo, que voy No seas pendejo de culo, que voy No seas pendejo de culo, que voy Voy, llega, voy, papi, llega Tranquilo, tranquilo Uy, que rico, puede ser un secretarado con su beyond this, ¿no? No seas pendejo de culo, que voy 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 salvándole el culo a mi Void como siempre toda la vida se me lengua la traba loco así no meto de los mechas papi, kiteando nomás esta picante por aca en manos aca mi pechibolín mira es ancient de mierda, te voy a matar ahora si lo voy a agarrar a troncazos a cualquiera a los otros, no a la medusa ahora si te mueres medusa, ya te cargo el payazo caos y ya ganamos esta mierda ya con esta mierda vuelo gente checa, 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 checa esto abuelita que fue, te saliste y te escondiste como es papi? ahhh esa mierda del como un burrio huyara loco estoy destro ah la mierda estate atenta a la dulce, no mamá no se pago, se pago, se pago cortalo, cortalo cortalo, cortalo cortalo jejejejejejejejejej estas tan locitos, fehones hacen esas notas se desmasquea jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Não se murio n y le ganamos a esos picos rosquetes yo si voy a matar estos curres plin con chatum madre casi lo mata el curre que dijeron gente ya perdiste parecía no no lo perdíamos creo teníamos dos vayas esos hueones solo dependían de la medusa no perdíamos ni cagamos 9.6 puta nada hueon estamos sigue por ahí no quiero decir mi rank me sale cuando digo mi rank cagos